¿Qué tal gente? Hoy quiero comenzar una nueva serie de tutoriales que la verdad va a ser una serie de... Voy a intentar que sea semanal, con el total de que... de ir avanzando con esto. Son una nueva serie de tutoriales que quiero compartirles para los que quieran aprender, por supuesto. La verdad es... el tutorial se llamará Aprendiendo Java. Quiero que sepan que no me refiero a este Java, ni mucho menos a este Java, sino que me refiero a este Java. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Se llama, creado por Sun Microsystems, y ahora pertenece a Oracle Corporation, porque Oracle compró a Sun. Es un lenguaje muy versátil, muy utilizado, gracias a que es relativamente sencillo programar, y a otras características que vamos a hablar un poco más adelante. Primero que todo, quiero que sepan que tiene... hay muchos dispositivos, desde computadoras, celulares, e incluso servidores, o incluso más dispositivos. Por ejemplo, impresoras, hay routers, hay todo tipo de dispositivos que utilizan Java, por lo que lo hace aún más atractivo. Ya que sería aprender básicamente el mismo lenguaje, y pueden programar para distintos dispositivos. En especial, tiene una característica muy especial, que es que, digamos que ustedes generan su programa Java para Windows, por ejemplo. Sin embargo, podrían, en la mayoría de los casos, por supuesto, excepciones, podrían, en teoría, agarrar ese mismo código, ese mismo ejecutable, sin necesidad de volver a compilarlo, y correrlo, por ejemplo, en Linux. O, por ejemplo, en Mac, que son los tres sistemas operativos más utilizados, podrían utilizar el mismo código, en los tres, sin ningún problema. Todo esto gracias a algo llamado, la Java Virtual Machine, o JVM, como algunos lo conocen. Entonces, voy a explicar un poco cómo funciona la cosa. Supongan que tienen un lenguaje de programación, así diferente, por ejemplo, C. Lenguaje C de programación. Entonces, tienen su código, y lo compilan para un sistema operativo. Digamos, el sistema operativo está caracterizado ahorita por color verde, digamos, lo compilan para el sistema operativo verde. Entonces, el código llega al sistema operativo, y es el sistema operativo que trabaja con el hardware. Ahora, a ver, ven lo interesante. ¿Qué pasa si quieren correr el mismo programa en otro sistema operativo? Bueno, entonces, tienen un serio problema aquí, porque un código, por ejemplo, como el código C, no es posible correrlo en otro sistema operativo para el cual fue compilado. Entonces, tendrían que volver a compilarlo para que sea compatible con el nuevo sistema operativo. Y eso haría que tendrían que tener una compilación diferente para cada sistema operativo. Eso es lo que hacen aplicaciones como, por ejemplo, VLC Player, que si se dan cuenta, cuando lo descargan, tiene varios binarios, dependiendo del sistema operativo para cual quieran instalarlo. Linux, Apple o Windows. Entonces, imagínense, tienen que tener tres, para los tres sistemas operativos superiores. Entonces, eso ya, digamos, suele ser como que un dolor de cabeza en ocasiones para los desarrolladores. Entonces, ¿qué hicieron los de Sun? Hicieron algo muy interesante porque, digamos que tiene su código en Java, su aplicación en Java. Y existe algo llamado el JRE o Java Runtime Environment, que contiene a la Java Virtual Machine que mencionamos antes, y a los APIs. Los APIs son las librerías, como que dice, las más fundamentales que toda aplicación Java puede acceder. Y viene instalado en el JRE. La cuestión es que viene el código Java, interactúa con el JRE, y es el JRE el que interactúa con el sistema operativo. Y el sistema operativo, a su vez, con el hardware. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos el sistema operativo? Lo único que habría que hacer es cambiar el JRE. Que es algo realmente que el programador o el desarrollador no tiene que hacer, ya que cada sistema operativo, usualmente, más los recientes de la última versión de Windows, los Linux, ya traen un JRE instalado o un Java instalado, por lo que el desarrollador no tiene que preocuparse. Ya que el trabajo que debía hacer antes, por ejemplo, con el código C, de hacer una instancia de cada uno, ahora ya se lo ahorraron. Y ya no tiene que hacer nada, no tiene que preocuparse. Solo simplemente mover su ejecutable, que en el caso de Java es un JAR, una JRE. Simplemente tiene que pasarlo entre computadora a otra, y correrlo y darle a ejecutar nada más, y correrá sin ningún problema. Por supuesto, como mencioné antes, hay algunas excepciones, porque en ocasiones nuestro código Java utiliza librerías nativas del sistema operativo, por ejemplo, para hacer tareas más específicas, como por ejemplo, ejecutar un comando en consola, o por ejemplo, acceder a una base de datos. En ocasiones es diferente, por ejemplo, imagínense que estén usando SQL Server con Java, Entonces, definitivamente, si agarran el JAR que trabaja con el SQL Server y lo mueven a un Linux, definitivamente no va a correr, porque el SQL Server solo corre en sistemas Windows. Entonces, es un ejemplo, pero la mayoría de aplicaciones es posible moverlas entre sistemas operativos sin mayor inconveniente. Ahora, existe algo más llamado el Java Server Page, o JSP, que es la abreviación, y es que realmente Java no se limita a código, digamos, a aplicaciones de escritorio o de celulares, sino que también tiene la capacidad de crear aplicaciones web o páginas web a través del Java Server Pages. Es realmente un lenguaje muy similar a como, por ejemplo, PHP o .NET, que es el lenguaje de Windows, de Microsoft. Es muy similar, solo que quizá, en mi opinión, es un poco más sencillo, y la verdad, como ya, imagínense que sepan Java, y de ahí se pasan a programar en JSP, es básicamente el mismo tipo de código, la lógica cambia ligeramente, porque ya no se está trabajando con una aplicación de escritorio, sino que ya se está trabajando con web, web, pero la programación en sí, por ejemplo, como se realiza una suma, un conteo, un ciclo, por ejemplo, esa lógica es la misma, entonces, se ahorran un paso de aprender un lenguaje nuevo, y la verdad, JSP es muy utilizado en la actualidad. Ahora, al principio mencioné de que Java es un sistema, no, un lenguaje, ¿cómo se llama? Un lenguaje de programación orientado a objetos. Ahora, ¿qué quiero decir? Digamos, el paradigma de objetos, así es como se le llama, es la forma en que Java trabaja o manipula, o, no, no manipula, controla sus elementos, digamos, de manera lógica dentro del mismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el paradigma orientado a objetos? Y la verdad, esto lo voy a dejar para el siguiente episodio de tutorial de Java, para que estén pendientes, no quiero hacer cada video muy largo, sino que quiero hacer pequeñas, como que porciones de información, con tal de que, de como que, si alguien está buscando esto, esto sea lo que encuentre. Entonces, estén pendientes para el próximo episodio, donde voy a explicar qué es el paradigma orientado a objetos, y cómo funciona en Java, qué tipos hay, cómo se manejan estos objetos dentro de Java. Entonces, estén pendientes, si tienen alguna duda, recuerden dejar su comentario, pueden dejar su comentario si les sirvió, dejen un me gusta, suscríbanse, para recibir las noticias del próximo video, y estoy a su servicio, y nos veremos hasta el próximo video. ¡Saludos! ¡Gracias!